Hoy madrugamos con la mochila al hombro y llegamos a Moses Lake, Washington. En estas tierras se siembran una de las mejores variedades de papas en los Estados Unidos. Por su tamaño y calidad, son las seleccionadas por los restaurantes de comida rápida para hacer estas crujientes y deliciosas papas fritas que nos hacen agua a la boca y que disfrutará con mucho orgullo al saber que manos la cultivan. Hola Frank. Hola Tony, bienvenido a Moses Lake con tu mochila. Vas a salir de aquí siendo un experto en papas. Su nombre es Frank Martínez, oriundo del estado de Nuevo León, México. Emigró a los Estados Unidos en el año 1954 con apenas tres años de edad. Y desde entonces las papas son una parte importante e inseparable de su vida. Frank, ¿cómo usted se convierte de un pizcador de papas a ser uno de los empresarios más importantes en esta zona? Todo esto comienza desde que era muy chico. Empecé a trabajar en las papas como regador. Empecé regando y después a los 17 años me hicieron mayordomo de un rancho. Entonces ya comencé a manejar no nada más la gente, sino todo el proceso del crecimiento de las papas. Tras la experiencia adquirida durante todos esos años, solicitó un préstamo de 25 mil dólares e inició su propio negocio. Comenzó con 35 acres de tierra y ahora ya cuenta con 900. ¿Alguna vez soñó de que iba a llegar a tener un imperio papero? No. No, yo siempre pensé que algún día yo iba a ser famoso, pero por el lado de la música. Ya tantas veces... Era el vocalista de un grupo de música norteña y sus excompañeros de la banda ahora trabajan para él. De hecho comenzamos a tocar juntos, pero yo tomé otro rumbo y Renato todavía es músico, él todavía... ¿Quién cantaba? Pues que estaba Paco y pues yo le pido así... Hablemos de datos curiosos de las papas. ¿Sabían que este tubérculo no se puede sembrar en un mismo terreno? No, hay que esperar cuatro años. Porque las papas sacan, se puede decir que le chupan todos los nutrientes a la tierra. Entonces la tierra tiene que tener un periodo de tiempo para recuperarse. La siembra comienza en el mes de abril. La papa crece durante todo el verano y antes del 20 de octubre hay que cosecharla. Los días fríos de noviembre y marzo las congelarían bajo tierra. Con estas modernas máquinas extraen 30 toneladas por acres. Ya las papas depositadas en estos camiones son llevadas al lugar de acopio. A pocas millas están los almacenes. Aquí las guardan para que pueda haber papas durante todo el año. Ahorita estamos sacando la papa podrida como esta. ¿Muy la podrida? Sí, está podrida. Sacando la piedra, sacando todo el sacate verde, las ramas secas como esta. Que vaya limpia la papa. En este almacén se conservan muy bien aclimatadas. Por estos tubos reciben aire y humedad, manteniéndose frescas hasta que son distribuidas para luego convertirse en el indispensable acompañante de una rica hamburguesa, las deliciosas french fries o papas fritas. Han habido ocasiones en que de repente me llama y dice ¡Ey, tuve que ir a la tienda a comprar papas! Y digo yo, pues es que no me dijiste. Dice, sí, se te he dicho muchas veces, pero nunca me las traes. Por su historia de su operación y la calidad de sus papas, fue seleccionado en el 2012 para una campaña publicitaria de un famoso restaurante. También es comisionado del Concilio Nacional de Paperos y está muy agradecido de las oportunidades logradas en Estados Unidos. Esta comunidad de inmigrantes que nunca, nunca, nunca se den por vencidos. Es una lucha, es una lucha para nosotros aquí en este país, pero este país es el país de la oportunidad. De las oportunidades y de las mejores papas. No hay como una papa sana, recién... Frita. Recién cosechada. Al horno. Recién cosechada para... En pastelón. ¿Sí se la coma, Frank? Con este crudo manjar... nos despedimos de Frank.